¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pérdida de balonmía de recuperación. Aquí vemos una faltita, ¿no? Hicieron varias faltas, ¿no? Los de Zaragoza empezaron, se cargaron mucho con las tarjetas, ¿no? Sí, y al final acabaron pagándolo, porque más adelante acabaron con uno menos. Y jugar con uno menos aquí es muy importante, ¿eh? Bueno, aquí empezamos a tenernos a las ocasiones, también, ¿no? Fijaros el disparo ahí que atajaba a su portero, y bueno, el nuestro estuvo muy acertado, ¿eh? De Kaiser, en este partido, hizo muchas paradas, ¿eh? Fijaros, otra más. Ellos tuvieron sus opciones durante el partido también. Sí, sobre todo al principio empezaron muy fuertes, luego ya, luego, luego empezamos nosotros a coger un poquito el ritmo al partido. Normalmente solemos empezar los partidos un poquito apagados. Aquí está la clave del partido, por ejemplo. Sí, aquí estuvo la clave, ¿no? Tenían ya como tres o cuatro jugadores con amarilla, y bueno, pues alguno tenía que caer, ¿no? Todo el centro del campo tenía con amarilla, así que era muy fácil de que uno cayese. Y aquí está nuestro gol, ¿no? Si no recuerdo mal, acto seguido a la expulsión, venía jugada ensayada. Ahí Navarro me la ponía a mí, yo para Miquel. Y Miquel para Fran, ¿cómo lo podía hacer de otra manera? Muy buena jugada. Pues ahí está Fran metiendo su gol número 7, sería este, ¿no? Sí, el 7-8. 7-8 sería 7-7, creo. Bueno, las ocasiones de gol y demás, ya habéis visto que fueron, pese a que empezó fuerte el Zaragoza, al final se equilibraron un poquito, y bueno, estuvo bastante nivelado el partido, ¿no? Podía ganar cualquiera. Aquí viene el segundo gol. El pase de Miquel muy bueno para Hazo, y Hazo en el último momento le pone a Argentino 28, le pone ese balón, y este no falla, su primer gol. Me acuerdo que durante el partido le estaba diciendo a Hazo que tirase. Que tirase, ¿no? Tira, tira. Sí, 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 tira, tira, porque vea que se estaba echando encima al portero. Bueno, va, esta de Fran, qué pena, ¿eh? Porque el balón fue al medio, si llega ahí, supongo que la querías cruzar, ¿no? Al lado izquierdo, al portero. Sí, el portero, el portero se lo espera igualmente bien. Sí, fue de un poquito de más de centro. Pero fijaros, Keiser, ¿eh? Nos salvó también, ¿eh? O sea, los dos tuvimos nuestras ocasiones, los dos estuvo bastante equilibrado, que, bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? El partido, pero bueno, nos llevamos al gato. La roja, la roja, la clave. La roja es la clave, sí, señor. Pero bueno, también el gol que nos marcó fue eso, totalmente un accidente, un fallo, no fue una jugada tan poco clara de ellas, o sea que... Como siempre, pero bueno, ya viste. Suponía darle la vuelta al partido. La... Fue bastante equilibrado el partido en cuanto a ocasiones y demás, y... Y bueno, la clave, eso, yo creo que fue lo que hice pues en la expulsión. Bueno, siguiente partido, este lo jugamos el martes contra Hawker. Hawkers que no iba tampoco muy bien clasificado, pero claro, es que aquí todos los equipos son buenos, que la gente igual piensa que, no, estos, como van mal, pues tenéis que ganarles, ¿no? Eso no es así, podemos ganar a uno que va en los puestos de arriba, como era el caso del Zaragoza, que iba por encima nuestro, y sin embargo, aquí con Hawkers, pues sufrimos y de lo lindo, ¿no? Sobre todo en estos primeros minutos del partido, ahí le roban el balón a Líboles y nos cascan el primero, minuto 14, yo creo que no nos esperábamos mucho, y menos todavía que en la siguiente jugada prácticamente nos iban a meter el 2, el 2 a 0. ¿Cómo visteis esto vosotros? ¿Cómo lo vivisteis? Ya lo hablamos durante la semana, que fue un partido en el que no salimos concentrados en el principio, y ahí se nota, esos fallos en partidos que sales concentrado no los tenemos porque la quitas de encima antes. Fijaros aquí qué lástima también la jugada esta, ¿verdad? Da rabia luego verlo repetido y decir, joder, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho esto otro, pero mira cómo mete la cabeza a mi jugador, que parece que lo cornea, más que darle de cabeza. Y estas jugadas a balón parado que, bueno, no voy a decir que no salgan demasiado, pero siempre tenemos, no suelen acabar en gol, pero sí que siempre tenemos muchísimo peligro ahí, con los saques de banda, con los corners, la jugada, esta es la jugada de nuestro gol, el pase que le doy a Líboles y, como no Fran, otra vez, ¿no? Pues había que sentenciarla esa, en una jugada del equipo. Octavo gol, lleva Fran una media más o menos de un gol en cada partido, que se dice pronto, y más después de que en las tres primeras jornadas no mojaste ese churrete, ¿o qué? No, costó, costó, costó venir al gol hasta que llego, de momento que se quede. Últimos instantes del partido y, bueno, pues tenemos unas cuantas ahí, pero nada, no hubo forma y, bueno, ya veis que tuvimos más ocasiones, incluso mejor juego y demás, pero el gol no llegó y aquí lo que mandan son los goles y, bueno, partido que quizás teníamos que haber sacado algo más, ¿no?, de ese partido, por la posición en la que estábamos los dos equipos, lo digo, más que nada, y, bueno, siguiente partido, siguiente partido contra Mambo, ¿no? Contra Mambo, este partido fue el miércoles, no es el centro para Fran, el remate, que se va afuera, una lástima. Muy mal, muy mal, ese remate. Sí, ¿no? Yo volvía después de mi lesión del martes. Sí, nosotros solemos rotar a algunos jugadores, ¿vale? Tenemos una plantilla corta, ahí tenemos el golazo de Mussi. El golazo de Mussi, tiro con clase y gol de Mussi, bueno, y se nos ponía bien, pero como suele pasarnos, en la siguiente jugada nos hacían el empate y es una lástima porque es el minuto 31, nos hacían ese empate a uno, siendo la primera vez que se acercaban a la portería, prácticamente la primera vez que pasaban del medio del campo y a raíz de este, de este gol, la siguiente jugada también es de ellos, como podéis observar, y bueno, el balón fue a córner de banda y todo el rato estaban como muy encima, bueno, ya veis ahí Navarro el despeje que hace y así hasta el final de la primera parte, por eso veis que tienen más ocasiones ellos, pero son ocasiones de córner, ¿no? Todo el rato córner, 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 córner y no conseguíamos sacar de ahí el balón. Y bueno, ya en la segunda parte, pues bueno, nosotros fuimos mejorando y ya estáis viendo, bueno, pues muchas de las ocasiones que tuvimos, aquí por ejemplo, ese despeje, pero luego vais a ver este gol, eso es ahí Franco en la cabeza, no sé, le pillas desprevenido al portero, ¿no? Sí, 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 al palo corto no se lo esperaba, ¿no? Yo creo que no lo esperábamos nadie, y esa fue una pena, además el grito de wow, y tal. Sí. Bueno, y nada, y Kayser ahí haciendo su trabajo, porque la verdad es que también en esta partida. Sí, sí, Kayser es, sin forma. Hay que apuntar que fue una deslisión de coeste, que pidió el saque de falta ahí para... Cierto, cierto. Tengo tu confianza. Normal. Aquí fijaros también qué pena. Ay, 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 ay. Esta. Bueno, ya estaba acabado el partido, así que. Sin comentario. 2-1, 6 puntitos, llevamos 2 ganados y 1 perdido esta semana, y nos vamos al cuarto partido. Quizás de los 4, el más complicado, ¿no? El más difícil, contra el Betis, que además era televisado, bueno, televisado, streameado en Twitch, en el canal oficial de VFO. Comentado y todo, ¿no? Partido... Sí, tú. Complicadito. ¿Tú qué piensas? Dos semanas más difícil. Ahí está, cohete metiendo ese pase en largo para Frank, y esos controles que hace... El control que no llega. Que muchas veces no se entienden demasiado bien, buscaba el tiro ahí, y Musi, para donde el Dani este, que se hizo unas buenas paradas, ¿eh? Ese portero, ya vais a ver ahora las ocasiones que tuvimos nosotros. Tuvimos bastantes ocasiones, el portero de ellos estaba muy atento, y... bueno... Comentar algo, cabrones... No, pues eso fue un partido, un partido muy competido, eh... Estábamos los dos, además, conteníamos a ver que... que era amor... Y bueno, y... y... y por aquí viene el de ellos. Ese es un fallo que tenemos nosotros en defensa, cuatro tíos a por un jugador de ellos. A un hito ya veis, ellos... Ellos disponían de... quizás más de la posesión... Como digo yo, ¿no? Igual un poco más en su campo, pero de la posesión, al fin y al cabo... Y nosotros disponíamos de las ocasiones. Fijaros, Miquel ahí. Casi... casi nos llevamos el partido. Estaban fuera de juego, pero... bueno... Pues muy poquito, ¿eh? Y aquí con este... Si es un balón que le pego yo de fuera... Ahí está. Que así entra. Bueno... ¿Cómo... como veis? ¿Vosotros pensáis que tenemos suerte de estar donde estamos? ¿O pensáis que tenemos mala suerte de estar donde estamos? Vamos... recordamos... Vamos... Séptimos clasificados en este momento. Se ha terminado la primera vuelta... Séptimos con 17 puntos. Luego dejaré la... la clasificación, ¿vale? Para que le echéis un ojo. ¿Cómo pensáis? ¿Pensáis que deberíamos de tener más puntos de los que tenemos? ¿O... O que vamos bien servidos con 17 puntos? Más de 20. No estamos... No estamos mal... Pero podríamos tener... Podríamos tener... Algunos puntitos más, ¿no? Que se nos... Que se nos han... Sí. Pero bueno, que ha sido... Ha sido por fallos nuestros, ¿no? Los que hemos perdido... Los hemos perdido... Nosotros, básicamente. Bueno... Así lo considero yo. Bueno... Pues nada... Aquí os dejo la clasificación, ¿vale? Para que le echéis un ojito. Se ha terminado, como digo, la primera vuelta. Seguimos vivos en Copa. Que eso... Pues es un dato a tener en cuenta también. No sabemos todavía nuestro próximo rival en la Copa. Pero bueno... Lo que sí que os decimos es que... Volvemos a repetir... Pues como al inicio de la temporada, ¿no? Nuestros siguientes rivales... La... Esta semana hay un parón. Un parón liguero. Pero... Volvemos la semana siguiente... Con partidos como... Contra el Valencia... Contra el Español... Y... Contra... Phillips. Así es que bueno... Difícil tarea, ¿no? Nos toca. Esperemos sacar... Más puntos que... Que a la ida. Si, una semana bastante difícil... A ver... A ver si nos sonríe un poquito la suerte... Que no nos ha sonreído... Con esta vuelta... Y seguro que llegamos bien. Pues nada, chicos... Un placer obteneros por aquí... Que... Así comentándolo... A ver si otro día os soltáis un poquito más... ¿Vale? Pero... Pero bien, bien... No sé... Yo creo que para ser la primera vez, ¿no? Que hacéis algo así... Bueno, pues está... Está bastante bien. Nada, chicos... Dejad ahí un like, ¿vale? Si os gusta así... Pues comentados... Bueno... En esta ocasión... Hemos traído a... A Fran... A Miquel y a Cohete... En otra ocasión... Pues podrán venir otros jugadores del club... ¿Vale? Pues para que nos vayáis conociendo un poquito a todos... Y... Y nada... Ya sabéis, eh, chavales... Dejadle un link... Ahí... Un link... Dejadme un like... Dejadme un like... Dejadme un like en el link... ¿Tenéis el like en la descripción? Dejadme un like ahí, eh... Lo hemos... Lo hemos solucionado... Hemos mejorado al final, ¿ves? Hemos hablado más... Venga, chicos... Chao... Venga... Chao... Guadalupe c... Gaste, caste, stackedi, castegi auta alba murdina Gaste, caste, caste, castegi, castegi, castegi chupuri urdina